Entre los cientos de aficionados a la caza de perdiz, fueron solo 5 cazadores los ganadores del sorteo realizado por Cartuchos Río e Iberalia Go para dar caza a la perdiz brava de Campo de Montiel. Hoy a las 20.30. Caza en mano a la perdiz en Campo de Montiel.